Dentro de su unidad, mientras estaba manejando, fíjese lo que le pasó a este chofer, un video que se hizo viral y que tuvo 1,2 millones de reproducciones realmente, pero parece que alguien le tocó al tipo, estaba manejando de madrugada, no había nadie, parece que escuchó el tipo, ¿podemos escuchar? A ver. 5, 34. Quisiera grabar de momento, pero no estaba pasando. La concha de la lora. ¿Sabés lo que es estar solo en el colectivo, que son el timbre y no hay nadie? Sí, me lo juro, dale. Ahí está. Dale, güey. Me pone la piel de gallina. Pero, a ver, acá tenemos lo que subió a su cuenta de TikTok. Inmediatamente tuvo un montón de reproducciones. Claudio que cuenta que además no solamente escuchó el timbre, sino que también él ve por el espejito retrovisor a una persona sentada. No había subido absolutamente a nadie. Había comenzado su camino, su viaje. Pero dice, vi a una persona sentada, que es cuando... ¿Qué hacés ahí, no? Sulto, claro. Prendo fotos. Digo, ¿qué está pasando acá? Te vas corriendo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escucho el timbre? Agarro, lo estaciono, nos vemos, deja servir. Dejo el colectivo abandonado. Pero él vio a una persona, eso es lo que cuenta en su relato. Es terrible. Se escucha el timbre, ¿eh? Se escucha el timbre. Se escucha, se escucha. Bueno, la verdad que este suceso paranormal... Yo no sé ustedes, pero acababan grabando y había alguien sentado. Fue una hora de la madrugada, no había gente. Pero miro para atrás y no hay nadie. Se comenzaba a trabajar y allí lo vemos, ¿eh? Y como estas cosas le fascinan a la gente, tuvo mucha reproducción. La piel de gallina. Qué bárbaro, qué mierda. No me va a querer asustar acá, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La concha de tu... Y que no para...